no 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 y muy buenas gente que está comentando es un nuevo episodio de darksoul 2 madre mía y en el anterior episodio nos trolearon pero bien vale estuve viendo unos cuantos comentarios vuestros y evidentemente nos tenían que trolear este sensual juego vale para los que no se habéis dado cuenta yo me escogí un personaje en esta de personaje pero si nos quitamos esto que no sé cómo se quita me cago en ver vale bien como podréis ver somos una chica somos una chica vale o sea se ve que los del juego vale creyeron que sería buena idea después de hacerte tu puto personaje que si te metías en el cofre que usted dan los dos del ojete vale te bueno te hicieras mujer vale bueno pues somos un esticero ya está no pasa nada no creo que cambien nada en el juego vale o sea que bueno vamos a continuar madre mía loco es yo cuando leí el comentario dije me estáis troleando pero no es que ni siquiera me di cuenta como estamos en modo no muerto o amiguetes bueno vamos a continuar aquí tocaron la sangre no aparece la mancha de sangre estupendo ahora sí porque se han muerto aquí por este hombre pero de leer mensaje cuidado con mercader hablar hola hola porque está hasta muy días maugling y venda armaduras vale vale comprar objeto o escuditos e bus pero cuesta muy caro vale 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 armaduras podemos permitirnos comprar alguna parte pero no voy a comprar nada de momento gente no va a ser que necesitemos las almas y tal no 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 vamos a atrás a salir vamos a hablar con él vale 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 Hombre, te vienes a un sitio muy bueno, ¿sabes? Para comerciar. Vale, a ver qué noticia más. Un grupo se hace más de centineras azules. Vale, vale. Bueno, vamos a tener cuidado. Porque este hombre... Aquí alguien ha muerto luchando. No sé si es contra este hombre, pero alguien ha muerto aquí luchando. No me fío de nada. Pero de nada. Vamos a escalar esto. Vamos a terminar de ver la ciudad, que nos quedan dos casitas. Vale. Cofre. Fragmento de titanita. Vale, creo que con esto se podía... Ah, no, no. Esto es para mejorar armaduras, creo. Vale. Vale. Bueno, vamos a pasar de este hombre. ¡Oh! Mensajitos. ¡Oh! Han desaparecido. Vale, vamos a abrir esta... Bueno, esta puerta también podemos... Vamos a abrir esta. Está cerrado. Está cerrado, ¿eh? No podemos entrar por otro sitio. Eh, no. Y por aquí... Eh, no. ¡Oh! Vale. Fragmentos de frasco estus. ¡Oh! Ya tenemos dos frascos estus. Vale, gente. ¿Por aquí qué hay? Por aquí. Eh, 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 eh. Eh, ¿qué son? Son como cerditos. Oh, no, 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 no. ¡Oh! Le quito como muy poco, ¿no? ¡Muere, puto! Bueno, 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 bueno. Los cerdos. ¡No, no, no! Vale. ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Que meten! Vale, vamos a matarlos desde lejos. Que para eso somos mago. ¡Hostia! ¡Como aguantan, no! ¿Los minicerdos? Amigo. Amigo, vamos a llevarnos bien. ¡Oh! Vale. ¡Ay! ¡No, no, no! Vale. Vale. ¡No, no, no! ¡No le he dado! ¡Maldición! Vale. Uno muerto. No parecen que de muchas almas. Vale. ¡Joder! ¡Qué pesados! Vale, de esa zona nos vamos a ir, ¿eh? Vamos a ver si protegían algún objeto, pero no sé. Vamos a beber un poquito, ¿eh? ¡Uy! Nos paramos cuando lo vemos, ¿eh? A ver. Vale. Me parece que aquí ha muerto gente por estos como especies de cerdos. Vale. ¡Hostia! ¡Qué fuertes son esos putos cerdos! Vale. ¡Hola! ¿Qué? ¡Ay, un gatete! A ver. Nada. Vale, parece que no hay nada. ¡Oh! ¿Podemos hablar con el gato? Vaya por Dios. Madre mía, ¿pero qué drogas se toma en este juego hablando con un gato? ¡Salcua! Vale. ¡Oh! No me vuelas. ¡Oh! Juramentos. Abandonar el juramento y comprar el objeto. Vale. Vamos a ver. ¿Vende objetos el gato? ¡Oh! Anillos. A sobre los pesas de cada enemigo derrotado. Este me gusta. Este es como una especie de robo de vida. Reduce el daño de las caídas. Quizá con este... ¡Oye! Quizá con este podemos saltar al agujero que hay ahí. El enemigo detecta más fácilmente. ¿Y para qué cojones sirve este anillo? Resulta más fácil conectar con jugadores que eligen el mismo dios. Permite oír la voz del enemigo. ¿En serio? Vale, pues 13.400 almas, ¿eh? Ojito con esto. ¿Aquí qué? Vale, para ver... Una especie de... Vale. Vale, esto son objetos del primero. Vale, o sea, que sé lo que son. Bien, vamos a hablar un momento con ella. Este lugar ya está muerto. Todo se romperá y deshacerse. Así que algo nuevo puede ser... ¿No es increíble? Quizá sabe algo más que... Este lugar es fascinante. Solo recibimos los visitantes más peculiar. Es suficiente para mantener a un gato amuzado. No hay nada que hacer, supongo. No. Bueno, parece que este gato... Parece saber más de lo que... Cuidado con bestia. Con aquello allá. ¿Visiones de trío? Ah, de los cerdos. Bueno, parece que aquí ya lo hemos explorado todo. He estado mirando un poco y parece que por allí hay un camino. Allí hay otro camino. Y por aquí hay otro camino. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al primero que vimos. ¿La señora ha cambiado de posición? Vale, sí, sí, sí. A ver, mejor al frasco de estos. Dar fragmentos a estos, correcto. Vale. En teoría ya lo hemos dos. ¿Puede ser? Parece que esto es fortalecido. No quiero subir de nivel de momento, ¿eh? Soy tentado, pero... No quiero subir de nivel de momento, ¿vale? Vamos a ir guardando almitas porque... Quiero comprar cosas. He llegado el momento. A ver, ¿qué pone aquí? Intenta saltar. Allí. En serio, me está estimando. La gente ha saltado y se ha caído, ¿eh? A ver, la mancha de sangre. A ver. Se podrá. ¡Oh, sí, se puede! Sí, se puede. Lo que pasa es que hay que saltar con cuidado. Vale. Vale, 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 vale. ¡Ah! Cojones. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Parece que si te vas muy a la izquierda, te caes. ¡No! La madre que lo... Disculpad, ¿eh? Es que lo veo necesario. ¡No, no, no! ¡No! Vale, también me habéis dicho que no muera mucho. Porque ahora, como veréis, la vida máxima me ha bajado. Digamos que cada vez que te haces humano, creo que se te vuelve a restaurar toda la vida. Pero bueno, de momento tampoco es que... Lo que nos hemos encontrado tampoco es para tanto, ¿no? Voy a intentarlo otra vez, en serio. Si no lo consigo un par de veces más... Vale, vale, lo que he seguido. Vale, vale. ¡Oh! Objeto. No nos han troleado, ¿eh? Dos objetos binaculares que no los he conseguido utilizar jamás. Que es para hacer zoom. También estaban en uno. Detrás. No me jodas, loco. Estrella del mañana y campaña sagrada del clérigo. ¡Oh! Ahora vamos a ver lo que es eso, ¿eh? Bien, de los tres caminos que he encontrado, voy a tirar por el de arriba, el que nos encontramos, el primero. A ver qué tal. Vale. ¿Qué nos han dado? Armas. Esto. Estrella del mañana, ¿eh? A ver esto. A ver. Vamos al inventario mejor. Golpear con el martillo. Escala con fuerza y no tengo suficiente fuerza. Y esto, campana del despertar. ¿Qué cojones es esto, tío? Necesito de esto que se supone que es... Estado del jugador. Fe. Esto es fe. Inteligencia tenemos. No, no. Esto parece que es solo el clérigo. Bueno, vamos a continuar, gente. A ver qué nos depara el futuro en esta épica y fantástica serie. Vale, pues sí que baja, ¿eh? Con la tontería. En la vida máxima, como veis aquí. Aquí. Bueno. Es la barra de salud. Veis que un trocito no está lleno, ¿no? Pues eso. Que te baja la vida máxima. Tienes que hacer humano para... En teoría. Veamos. Uy, uy, uy. No me fío de esto, ¿eh? Chitos estrechos así. Esto puede ser una emboscada. Vale. Vamos a un pequeño bosquecito. ¿Qué es eso? Voy apretando el fijar objetivo, por si puedo. Eso es una espada. No puedo fijar objetivo, ¿eh? Intentar atacar y luego hurra por arma. No, 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 no. Espera. ¿Secreto? Puedo hablar con él. Espérate, voy a pillar el objeto. Gema de vida y what's over eso. Nos han dado una gema de vida. Perfecto. ¡Ay, qué susto tomado! Vale, parece que este señor está atascado. No me gusta... No me gusta cómo suena. Vale, estamos aquí. Esta es la... Vale. Esta estatua bloquea el camino. Parece que eso es una palanca. Eh... A ver. No, coño. El mensaje. Mensaje. Cuidado con emboscada. Detrás de la puerta. Uy, estoy escuchando soniditos. Qué asco. Vale, parece que... Eh... Han petrificado a alguien y no podemos continuar. Vale, no quería ver la puerta porque aquí hay muchas manchas de sangre. Eh... Lo veis, ¿no? Amiguito, vamos a llevarnos... Bien. Vale, parece... ¿Estos son muy fuertes o cómo va esto? Me ha costado un montón. Vale, y no hay ningún objeto que asco. ¡No, no, 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 no! ¿Este tiene arma? ¡Oh, puta! ¿Qué feo que eres, cabrón? ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, bueno. Chaval, que soy un pro. Casi me... Me estaba metiendo veneno el tío, ¿eh? Enemigo delante, vale. A ver, recoger objeto. Talismante. Joy. Vale, pues parece que por aquí no podemos ir. Vamos a volver. Está la mierda. No pienso matar, no pienso matar a ese tipo porque, uno, parece muy fuerte y, dos, no me interesa la arma que tiene. Y lo más probable es que aunque la pudiera llevar y fuera un guerrero, no, no podría, ¿cómo decirlo? No podría obtenerla. Llevarla como arma, ¿sabéis? Usarla. Vale, a ver. Vamos a por aquí. Uf, si soy sincero, no sé por qué camino echar. ¿Por aquel o por él? Estoy indeciso. Aquel no tiene mala pinta, pero este me pide. Voy a ir por este primero a ver qué tal, ¿vale? Vale. Hostia, esa es la armadura de Hubble. En este juego también está la armadura de Hubble, no me jodas. ¡Cómo mola, tío! Joder, nos acaban de hacer un pedazo de spoiler que lo flipas, ¿no? A ver, voy a leer los mensajitos. Valentía, ¿se necesita delante o derrota delante? Me parece perfecto, amiguiti. Vale. ¡Oh! Hurra por cofre y luego remordimiento. ¿Por qué luego remordimiento? Moneda oxidada. Vale. Uy, uy, uy. Esta puerta no la puedo abrir. Vale. Oigo mar, ¿eh? No me fío a acercarme mucho a la puerta. Hostia, puede ser más lenta la puerta. ¡Mie! 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 ¡Jeje! ¿Se queda cerrada? Me está estimando. No, no va nada. Vale. Yo voy constantemente a... A... A spameando el botón de marcar objetivo. Uy, qué miedo me da. Vale, 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 vale. 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 Por aquí, ¿qué hay? Ahí hay un cofre. Y hay un objeto, ¿vale? Vale, no me quiero caer porque lo más probable es que si te quedas aquí vayas a morir. Y fije humana, perfecto. Y no me atrevo mucho a saltar allá. ¿Saltamos? ¿Con dos cojones he sido gordos? ¡Oh, yeah! No sé. Hueso de reveso y alma de no muerto perdido. Vale, sí. Aquí vas a morir seguro si vas por ahí. A ver. A ver. Hay un objeto. Bosque de los gigantes caídos. Perfecto. Vale. Esto es muy simple. En este juego es muy sencillo saber si vas bien o vas mal. Vale. Primero enemigo. Si vas mal, vas a morir. Al instante. Prácticamente. ¿Vale? Vale. Le hacemos mucho daño. Creo que es por aquí. Y si es por ahí, digamos que botas de infantería hueca suena bastante asquerosete. Y si vas por el camino correcto vas a morir, pero vas a morir menos. Vale. Prefiero guardarme bastante las estas. He visto una hoguera, eh. Las magias, por si acaso. He visto una hoguera. ¿Veis la hoguera que hay de allí, no? Cuidado que este viene muy... ¡No, no, no, no! Amiguete, hay un arquero. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Cuchillo rojadizo. ¿Dónde está el arquero? No, no, no. ¡Uf! Vale. Vale. Vale, vale, vale. Ahí había uno. Y ahí había otro. Ahí hay un objeto. Voy a ir por el objeto primero. Porque uno no... ¡Eh! Te he visto, machote. Te he visto. Me meto con el bastón, loco. Jejeje. Vale. Uy, uy, uy. Este se estaba haciendo aquí el muerto, el cabrón, eh. Vale, vamos a descansar en la hoguera porque... Más que nada porque no me hace falta, pero quiero tener guardado el punto. ¿Qué pone aquí? Hoguera adelante. Vale. Mierda. Porque quiero tener guardado el punto y poder viajar aquí más tarde. Aquí siempre hay mantras de sangre por todos. Sí, que soy un sitio seguro. Vale. Descansemos. Seguramente revivan los enemigos, pero da un poco igual, ¿no? Son armas de gratis. Tenemos 1500 almas, eh. Ojito. Vale. No quiero gastar más de lo necesario. Sobre todo los hechizos, que es mi fuente... Mi fuente de daño principal. Porque ir con la dadita, pues... Sabéis, está bien, pero no es lo suyo. Vale. No. Vale, vamos a ir hacia atrás. Con las flechitas. No estoy acostumbrado a ser tan ágil y me resulta muy raro rodar. O sea, siempre en Dark Souls 1 siempre recurría a ir extremadamente y principalmente rápido corriendo. Pero en este se me hace muy difícil. Vale, flechita. Vale. La hemos interrumpido. Vamos a... Vale. ¡También! Vale. Yo creo que viendo así, más o menos... Bueno, no está mal el combo, eh. Preferiré ir con el escudo. Pero no está mal. Vale. Vamos a trepar. Vale. De momento estoy teniéndolo bastante fácil. Hay un alquero, eh. Vierda, madre. Vale. ¡No, no, no! Y toda esta gentuza. Pero... ¡Loco! Espérate, espérate. Vámonos. Vámonos de aquí. Vamos a beber. No quiero... ¡Uy, uy, uy! ¿Ese caballero blanco? No me he dado cuenta de él, eh. ¡Joder! ¡Qué pesados que sois! Vale. Flechita. ¡Flechita es de los cojones, eh, machote! ¡Oh! ¡Escudo! Vale. Parece que si voy andando relativamente lento. No me da. Lo cual me congratula bastante. ¡Joder! Me ha parecido un montón de enemigos. ¡Oh! Vale. Allí tenemos una niebla. A ver qué nos dice aquí. Intenta atacar y luego hacer picadillo. ¡No! ¡Joder! ¡Qué susto, coño! Vale. Espada recta rota. Vamos a mirar... Que nos han dado un montón de cositas. Vamos a ver... Por esta... ¡Eh! ¿Esto es la durabilidad, lo rojo? Parece que sí. No lo sé. Vale. 80 y necesito... Vale. Creo que la puedo llevar. Pero me da más peso. Hombre, esta... ¡Ojito con esta, eh! La... El martillo este. No, no, no. No puedo usarlo. Vale. El tridente tampoco podré usarlo. Efectivamente. Es que no sé exactamente cómo mirarlo. Ya me aclaré yo con mis cosas. Vale. Esta sí puedo y hace más daño. Perfecto. Hostias. No está mal, eh. A ver. ¿Qué me nos pone aquí? Apuñalar por la espalda. ¿El qué? Vale. Por ahí se puede subir. Seguramente será la zona del arquero. Y por ahí una niebla. Este enemigo se puede marcar. No podemos, en teoría, hablar con él. Vale. Parece... Parece que se puede matar, eh. Pero no sé si atacarle porque parece muy fuerte. Más que nada, eh. Bueno, vamos a subir por aquí. Vamos a tener cuidado en este sitio estrecho. Porque hay gente mala que nos quiere... ¡No, no, no! ¡Ay, que te miento con el palo! ¡Y con la magia! ¡Y con la espada! ¡Mia! Vale. No ha salido tan mal como yo pensaba. Joder. Me están dando un montón de cosas. El Yelmos creo que sí me lo puedo poner, eh. Correcto. Es más, me podría haber puesto esto, ¿no? Quizás me estoy empezando a pasar un poco con la... Con el peso. Bueno, hasta que no ruede... Creo que ruedo igual. Hasta que no ruede un poco extraño, no voy a parar de poner peso. ¡Oh! Objetito. Vale, ahí están las que no lo veis. ¡Ah! Cago en su calavera. ¡No! ¡Mierda, me ha dado! ¡No, no, 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 no! Y esta es la forma de morir. O sea, me he enfrentado con un montón de enemigos y muero cayéndome absurdamente. Ok. Me parece... A mí me parece correcto. Joder, tío. ¿En serio? Bueno, vamos a intentar recuperar nuestras almas. Y vamos a intentar luchar contra ese caballero, ¿eh? Vamos a ignorar... Yo creo que voy a ignorar un poquete... Un poquitín. No me gusta del todo este arma. Bueno. Porque es menos... Menos rápida. ¡No! ¡Coño, muérete! ¡Puta! ¿Vale? Porque es menos rápida y podía atacar más veces, ¿eh? Y no parece que quite tanto esta, ¿eh? Cuchillo arrojadizo. Bueno, me están dando un montón de cuchillos arrojadizos. Gemas de vida que no están nada mal. Vale. ¡Uy! ¡Coño! O sea, me la he comido con patatas, tío. Estoy tonto. Estoy tonto. Vale. Tú no das nada. Tú no das nada tampoco. Ese tío espero que no reviva. Y vamos a subir por aquí. Y vamos a intentar luchar contra esta gente. Vale. ¡Eh! 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 ¡Uf! ¡17, eh! Tengo las almas arriba, tío. ¡Qué putada! ¡Me cago en la madre del señor hermoso! Te voy a tener que subir arriba, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué putada, tío! Vale. Vamos arriba. No pasa nada. No pasa nada. Aquí hay dos. Pero fíjalo. No. Mala, 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 mala. Mala, mala, mala. Hostia, chaval. Así me matan, ¿eh? Y pierdo todas las almas. ¡Uf! Vale. Gema de vida. Voy con los frascos estos bastante bien. Vale. Me da igual, ¿eh? Vale. Perfecto. ¡Oh! Dios, mis almas. Gracias. ¡Oh! Un objeto. Vale, vale. ¡Nie! Vale. No se me está dando mal saltar en este juego. Espada corta. ¡Uy, uy, uy! Espada corta. Que hace más daño. Sí, señor. ¡No! No puedo. No puedo, tío. Gente, ¿qué queréis que os diga? Voy a llevar la daca y se acabó lo que se daba. Vale, vamos a bajar. Y vamos a intentar vencer a este señor de blanco. Que tiene pinta de ser muy cabrón. Pero me ha dado la sensación ahí abajo que nos hemos enfrentado a menos de los que había, ¿no? Quiero decir, antes había como un montón. Y ahora hay tan pocos. Vamos a... ¡Uy, uy! Mira. Vamos a asegurarnos de que todos están muertos. ¿Tú te levantas? Tú no te levantas. Tú te levantas. Tú sí te levantas. ¡Oh! ¡No, no, no, no! No, no, no. No es igual. Vamos a intentar darle todo lo que pongamos con esto. Vale. ¡No! ¡No! He dado un ataque sin querer, tío. Vale. Vale. ¿Por qué me da la sensación que si hubiera sido un luchador corpo a corpo me hubiera costado mucho más, tío? ¡Oh! Espada de caballero Heide. No sé si habría hecho bien matándolo. No sé si era un personaje principal, pero no creo, ¿vale? Porque no lo sé. No lo sé. Cuidado con enemigo. Bueno, vamos a ver la espada que nos ha dado, que parece que tiene buena pinta. Es esta, ¿no? Espada del caballero Heide. ¿Tiene daño de rayo? ¿En serio? ¿Tiene daño de rayo? ¿Me estás contando? No jodas, loco. ¿En serio? ¿Estas alturas de partida? ¿Tiene daño de rayo? No sé dónde está exactamente, ver datos. No. No, ver datos no es. ¿Dónde está exactamente lo que pide para poder llevarla? Porque aquí en el panel pone 75 de daño, tiene 50 de... ¡Hostia! Hace mucho daño, ¿eh? Pone parar. Y pone algo que resista al parar. ¡Ah! Aquí lo pone, tío. Estoy más ciego que el... ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué ciego estoy! Vale. Bueno, al momento vamos a ir a la daga. La espada esta me gusta bastante. Y vamos a ver lo que nos depara aquí abriendo esta sensual... Sensual... ¿Vale? Bueno, gente. Nos dejamos por aquí en el siguiente vídeo. Y... Madre mía, pero qué careto tenemos y somos chica, ¿eh? Cuidado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!